Iniciamos este bloque en Puerto Rico, donde tras su salida del Tribunal Federal, la ex gobernadora Wanda Vásquez aseguró que es inocente de los cargos en su contra por corrupción, soborno y fraude electrónico. Nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julio Rivera Saniel, nos tiene la historia en exclusiva. Tras haber escuchado en boca de la Fiscalía Federal los detalles de trase su acusación por tres cargos de corrupción, Wanda Vásquez reiteró lo que ha sido su postura pública. Afirma que es inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no puedo hablar sobre los hechos. Ahora me toca a mí, ¿verdad?, defenderme de todo esto que han hecho. Pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia. Vásquez, ex secretaria de Justicia, ex gobernadora constitucional y ex fiscal, procuró así alejarse de los señalamientos en la Fiscalía y lo hacía escoltada por su abogado y por Ariel Torres, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Armas de Fuego, Codepola. Poco después de sus declaraciones iniciales, Vásquez regresó al interior de la Fiscalía y al salir no emitió declaraciones. A preguntas de Noticentro, sus abogados se hicieron eco de las declaraciones de Vásquez. Y como dice el licenciado, la acusación no plantea que Vásquez echó al bolsillo 300 mil dólares, pero sí se le acusa de haber accedido a un soborno de 300 mil dólares para su campaña a cambio de cambiar a miembros de la Junta y presidente de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por pedido del presidente de un banco. Para que se dé este tipo de esquema de corrupción, tiene que haber dos elementos, un funcionario público que acceda al esquema de corrupción y una persona del sector privado que le incite. En este caso todavía está por verse qué ocurrirá con el banquero venezolano, que fue la persona que habría pagado el dinero y que se presume está viviendo en Reino Unido. Se trata de Julio Herrera Bellutini, presidente de Bancrédito. Se asegura que el hombre podría estar radicado fuera de Puerto Rico y se habla de la posibilidad de un acuerdo de extradición para traerlo a esta jurisdicción. Julio Rivera Zaniel, Noticentro. Las autoridades lograron capturar al payaso, líder de las tomaceras, una peligrosa banda dedicada al secuestro y robo bajo la modalidad de escopolamina. Un mayor de la policía fue una de sus víctimas. Desde Bogotá, Colombia, Héctor Rojas nos tiene los detalles del caso. ¡Fiscalía, abra la puerta! El operativo por parte del CTI de la Fiscalía de Bogotá tenía como objetivo detener a este hombre, Steve Patiño Ordóñez, alias Payaso. Según el ente acusador, él es el jefe de una banda delincuencial conocida como las Tomaceras. Observen el modus operandi de la banda. Dos mujeres llegan a un bar como cualquier cliente. A la mesa se suma otro hombre. Minutos después aparece la víctima que ha sido previamente marcada y que además es el dueño de esta camioneta. Los minutos pasan y la víctima parece ser uno más del grupo de amigos, pero en realidad ya está bajo el poder de la banda. Luego de que las mujeres le suministraran una sustancia que lo dejó así, dormido en la mesa, como si estuviera embriagado, doblegado, si no pone resistencia, el hombre abre su camioneta y todos los delincuentes se suben y se van del lugar. Bajo los efectos de este fármaco, el hombre de 49 años fue llevado a una vivienda donde fue golpeado y secuestrado por más de 24 horas y donde lo despojaron del vehículo, un arma de fuego, dinero, joyas y otros elementos. Con lo que no contaba la banda es que en el lugar las cámaras de seguridad registraron los movimientos y además la actitud sospechosa del supuesto grupo de amigos con el cliente que acababan de conocer hicieron que un cliente del lugar tomara estas fotos que fueron claves para lograr identificar a la banda y al jefe de las tomaceras. Impactante accidente en la autopista 9 de Julio Sur en Buenos Aires, Argentina, cuando un camión chocó con otra camioneta y se desprendió de su trailer, el cual terminó bloqueando el tránsito. El conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado en helicóptero hasta un hospital de la zona. El hecho quedó registrado más bien por las cámaras de seguridad de la zona, quienes captaron el momento en que el vehículo que viajaba a gran velocidad impacta precisamente contra una Ford Ranger blanca que iba delante suyo. Y volvemos al país para conocer sus denuncias, esas que nos envían por WhatsApp. Ciudadanos reportan accidente en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Explican que se necesita la reparación del semáforo de la vía que tiene más de cuatro semanas dañado, por lo que exigen la intervención de las autoridades. Llenas de lodo y sin asfalto se encuentran las calles Primera y la D en el sector de Campolindo, en La Caleta. Esto es en Boca Chica. Dicen, están cansados de vivir sumidos en el polvo y el lodo y pasar calamidades cada vez que llueve. ¿Cómo estarán la otra calle del sector? Miren. Y ahí lo están viendo en pantalla. Anótenlo, 809-535-8383. Este es el número de WhatsApp donde ustedes pueden hacerse eco de cualquier denuncia. Las envía, las transmitimos en cada emisión y también las dejamos colgadas en nuestro periódico digital. Y están viendo en pantalla nuestro canal de YouTube, Red Social, donde usted puede vernos en vivo y online. Para este viernes, el Bitcoin alcanzó un precio de 23.170 dólares con 87 centavos, mientras que el Ethereum se sitúa en 1.704 dólares con 71 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 54 pesos con 19 centavos la compra, 54 pesos con 40 centavos la venta, según datos del Banco Central. El euro se mantiene en 54 pesos la compra, 58 a la venta, de acuerdo con datos del Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas, referente para establecer los precios de los combustibles en el país, se cotiza en 88 dólares con 53 centavos. El amplio acceso a la información, la abundancia y la pluralidad de medios son elementos defendibles en la sociedad democrática, pero es necesario fortalecer el régimen de consecuencias contra los desaprensivos que dañan reputaciones. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Saludos. Uno de los grandes problemas de estos tiempos en la comunicación de masas es la falta de verificación del dato para entregar información creíble. Se trata de una mala práctica que ha venido cobrando cuerpo con la creciente influencia de los nuevos medios o los llamados medios alternativos. La velocidad de la información, la competencia por ser el primero y la fascinación por los likes y la interacción están destruyendo reputaciones. Las portadillas espectaculares, los encabezados difamatorios, las mentiras y medias verdades son elementos aceptados como parte de la cotidianidad informativa. Esto es muy peligroso, es muy grave, porque el derecho a la intimidad y a la buena fama caminan sobre el filo de una navaja. Mientras más desaprensivo e irresponsable se es en redes sociales, más aplausos se cosechan. Esto ha sido visto como una oportunidad para conocidos lumpens, hasta como antecedentes criminales que ahora son apóstoles del ciberespacio. Nadie puede pretender que en la era de la hipertransparencia, la opacidad y el ocultismo tengan vigencia. Acepto que las plataformas de medios sociales amplían la participación ciudadana, el acceso a la información y el derecho a la libre expresión que es sagrado. Sin dudas, es necesario defender la permanencia de esos espacios, pero lo que es indefendible es el modelo de comunicación del paredón. A diario, un pelotón digital se encarga de llevar al patíbulo o al fusilamiento la buena fama de terceros. Eso debería tener un régimen de consecuencias. Buenas noches. En este país hay una banca y bastantes millones que dejan los pobres a ese gran negocio. Me imagino que ese fue el tono en que este usuario lo escribió. Alexander García. Lo que se debería hacer es eliminar tantas bancas de apuestas. Los pobres deberían dejar de jugar sus chelitos e invertirlo en comida y educación. Me he visto que el loto haya llegado a los montos que llegan a Estados Unidos. Nunca pasa de 15, 17, 23 millones, me imagino. Es una burla, gracias. No, no, 23 millones son 23 millones, ¿eh? Henry Sánchez dice, deben aumentarle los impuestos para que no pongan bancas en todas las esquinas. Germán Vázquez Martínez, esos pedidos están mal. En cualquier momento los banqueros le piden al Estado que le paguen el dinero a la gente que se sacan en las bancas de lotería. Esas gentes son insaciables. Hay más comentarios, acceda a ellos con el hashtag Opina S&N. Están viendo precisamente en pantalla nuestra cuenta de Twitter, arroba S&N 24 horas. Contenido ágil, rápido y veraz. En minutos, tratamiento de plasma rico en plaquetas causa revuelo. Aquí les diremos por qué.